¿Todavía te late el corazón a 100? Sí, por muchas cosas que hemos vivido. Hemos vivido muchas cosas malas. Sin duda lo más importante de todo esto fue ayer la familia que nos dieron una sorpresa en el entrenamiento. Y ahora llegando al Camerín también ver algunos mensajes de la familia, de los hijos, de la esposa. Creo que eso fue el motivo de cómo se jugó hoy día. A veces los clásicos se van jugando hasta feo y creo que pasó hoy día eso. Jugaron feo pero lo vibraron mucho el partido hasta el final. Por momentos jugamos en el primer tiempo bien. El segundo tiempo ya la U con el empuje y las ganas un poco nos metió a nuestro barco. Y creo que fue peleando todo el segundo tiempo fue lo más importante de todo esto. Háblame del final, de este momento emotivo. Ir a Sur con el estadio reventando. Jugar después de años en esta cancha natural, el Nacional, un estadio precioso. El público hoy día fue una cosa impresionante. Cuéntame, ¿qué sentiste cuando se produjo el final del partido? Importante, hace tiempo no se da un clásico acá en el Nacional. Imagínate tanta gente vino, creo que ahora sí vamos a cobrar. Pero lo más importante es que la gente se ve muy contenta. Imagínate cómo están. De nuevo jugar, de nuevo un clásico acá y ganarlo queda en estadísticas. Y participar todavía, bienvenido sea. Pero acá ahora hay que seguir rimando con todo lo que nos ha pasado en estos meses. Puntos perdidos, empezar a remar de cero. Una ventaja muy importante que tienen los de arriba. Y ojalá que todo cambie para mejoría de Lenz. Pato, gracias.